Maquillaje para el primer día de clases. Empezamos aplicando un protector solar con color que nos va a proteger y nos empareja el tono de la piel. Mientras se absorbe, vamos a maquillar las cejas usando un producto en polvo para que nos quede natural. Vamos a bordear y a rellenar todos los huequitos. Las cejas nos dan demasiada personalidad y ahora vamos a usar un corrector para corregir las ojeras o alguna manchita o granito que tengamos. Basta con aplicar un poquitico y después lo podemos difuminar con los dedos, con una esponja o con una brochita a toquecitos hasta que nos quede bien difuminado. También asegúrate de aplicarlo acá en el párpado. Ahora vamos a aplicar un bronceador cremosito como rubor acá en las mejillas y lo difuminamos. Un poquito en el borde de la nariz y difuminamos. Y un poquito en la cuenca y lo llevamos hacia atrás y difuminamos. Vamos a sellar con polvo traslúcido la zona T para que no brillemos en todo el día. La zona T es esta, donde tenemos más glándulas, producimos más grisita y sudamos más. Con el mismo tono con el que maquillamos las cejas, vamos a maquillar las pestañas inferiores y superiores. Aplicamos un poquito de iluminador en la parte alta del pómulo y en el lagrimal. Encrespamos las pestañas. Puedes aplicar una pestañina transparente o una negra según tus gustos. Nos ponemos una tintica de labios y un brillito. Llevar el pub con un poquito de polvo y el brillo para que te retoques.